I don't listen to you and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here Oh, 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 yeah, oh, oh, yeah, oh, 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 oh 1. Hola, mi nombre es Mia y voy a grabar un gameplay aquí con estos amigos y miembros del clan Son subs y son amigos a... Oh, my gosh. Perdón, André. Bueno, unos... Oh, sí. Bueno, se unieron muchos amigos de Facebook y del grupo de Pixoganchi de Español. Ya les había comentado que iba a hacer un video para hacerlo del sorteo. Pues, muchas gracias por los 1.700 subscribers. En ocho días ganamos 45 subscribers más. Oh, perdón, amigo. Ok, pero no, no puedo dejar que me mate la torreta. Muy abatado. Nice. ¿Qué les cuesta quedarse tranquilos un buen rato? Ok, ya me perdí. Ok, les decía muchas gracias por los 1.700 subscribers. Ok, ese amigo me está ayudando. Oh, my gosh. Ok, si no se unió José Goul. A ver, voy a poner este. Vamos, este es... Es tanto. No puede ser. Traten de no moverse tanto, chicos. ¡Ah! ¡Niu! De aquí, de aquí. Recargó. Ok. Ok. Oh, nice. Sí le di. Ok, los esperaría... Los esperaría aquí, pero... ¡Oh! Hay alguien atrás de mí. ¡Niu! Ok. Un saludo para mi amigo Loco77. Parece que se le acabó la pila. ¡Oh, perdón! So, quien se haya ganado las armas... Las tendrá todas. Y les sigo recomendando cuando... Haga sorteo de armas. Participen, ya que es muy difícil agarrar gemas. Si quieren, para... Si se puede... Voy a tratar de hacer otra cuenta para cuando sean los... Dos mil subscribers. O no sé, ustedes digan que vayan a querer. Todavía es muy temprano. No cuento con los... Dos mil todavía. Pero igual... Ahorita les muestro... ¡Oh! ¡Oh! Con esta arma si matan... Si matan mucho, pero no te da muchos puntos al matar. Solo da más puntos si matan con la prototipo. No con la prototipo, sino con una de snipers que da más puntos. O sea, ya les dije cómo subir nivel, cómo... Cómo reiniciar su cuenta. A lo mejor ya que me retire, puedo decirles el secreto... De cómo cambiar las armas... De cómo hacer cuentas de... De pixel gun con todo. Porque si he gastado dinero real en gemas. No coins. Ya que si miran, tengo... 100 gemas y... Y 314... Coins. Para mí, borrar las coins es... Algo que hago casi en cada... Actualización. Para poder agarrar las armas. ¡Uuuh! ¡Nice! ¡Uuuh! ¡Déjenlo! Le están haciendo bullying a él. ¡Ay! ¿Qué es ese? ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Oh! 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 A este chico lo están matando mucho. Y a André. No sean malos chicos. Son niveles bajos. Ustedes son niveles altos. Sí, mira. Es nivel 15. Y nivel 25. Dani. Y el que es 26. Son los que llevados. ¿A qué le voy a matar? ¡Oh! ¡El lag no me dejó! Ok. ¡Qué va a ir! ¡No! Trae buena alma. ¡Uuuh! ¡Nice! Por llevada. Yo que quería matarlo. ¡Yo me mató! ¡Boom! ¡Una! 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 ¡Ayúdame! ¡Oh my gosh! ¡Niños malos! Ok. Ya tengo el ganador de la cuenta. La voy a dar al último. Voy a... Va a ser un... Voy a descontar a los primeros dos. ¡Mía! ¡Yo rompí tu torreta! ¡Mío malo! ¡Eso! ¡Eso! Es muy diferente a jugar con mi tablet y jugar con mi celular. Ya que... ¡Ah! ¿Dónde está? Es muy diferente a jugar con mi tablet y con mi celular. Ya que en mi celular los jugadores se miran muy chicas. Acá hay un... No, no hay. ¡Wow! Casi todos traen la solar. ¡Wow! No sé por qué traen todos la solar. ¡Oh! ¡El André trae esa arma! ¡Oh! ¡Niños! No sé esponjimía. ¡Claro que no me enojo! ¡Ah! Es un juego de matar. Y pues... ¡Oh! ¡Nice! Derrota. Ganó Darkness por 37. Y en segundo lugar. José Gold 27. ¡Ah! Axel 24. Danny Andres 6. ¡Comen Andres! Mátalos más. ¡Ah! Está bien. Él es el nivel más bajo. Andres. Lo vamos a darle crédito por eso. No lo maten tanto. Ni a Danny. Sí. Yo soy bueno. Al fin. ¡Claro que sí! Al fin. ¡Oh! ¡Nice! Ok, no les recomiendo quedarse solo en un solo dado Porque llega otro más listo y nos mata Muchas gracias por participar en el sorteo Y también cuando grabo son mis actores favoritos porque saben bailar muy bien Pues estaba diciendo si ganara dinero, si pudiera ganar dinero seguro que les regalaría juegos de paga Con las cuentas Pero no tengo computadora Todo eso quedará pendiente también Amigo like Amigo like Yo siempre echándole la culpa a alguien Mejor con esta Es que a veces si se presta y a veces no Oh, I'm sorry Lo siento, una torreta acá arriba A ver si me alcanzo Ok Ok ¿Quién pueda volar que la agarre? Oh Ahí está Ahí está A este amigo, a este amigo Del martillo Dice, mira, ¿vas a jugar en Nebulus al rato? Ah, sí Ok Tengo que subir nivel También me pueden encontrar en Nebulus y en Death Gun y Morocomba también Neu Ok Ya se calmó un poco Ahí está No sé si traigan armor o no Aquí está este amigo Neu Ya me mató, ya me mató Boom Lo maté Neu Él me mató Hola Too close Mira Mira Aquí está este Ok Muy bien Oh Bueno Voy a ponerle pausa para alcanzar a grabar este último gameplay Ok Ya se terminó el tiempo A ver si participa Nice Su skin Ok Muestran su skin Chicos Oh Partida terminó Y Se borraron mis kills No, no se borraron Ok Les dije que mostraran su skin Dani Ok Esta es su skin ¿Dónde están? Ok Vamos a ver A ver si se una Ok Ya se han deberido Ok Aquí está uno Darkness Aquí está mi amigo Neu Ah Ok Axel Ok Neu Esperen Ok Aquí está El de Target Vamos chicos Coperen El de Andres de Tum El de José Gold Oh Nice Ya ven chicos Porque tienen que ponerse La A en la capa Cuando Yo primero Bueno pero yo les dije chicos Vamos Bueno eso es todo por ahora amigos Lo vieron en el siguiente video Ok Ahí está la skin de Dani Ahora sí Adiós Dani Bye Adiós